Hola amigos, buenos días en esta otra jornada de este programa que estamos comenzando, y es el tercer capítulo de Historias de Jazz, un proyecto que nació con la idea de hablar de la historia de músicos de jazz chilenos que han sido importantes para la historia de este género en nuestro país, y que han tenido muy buena acogida, tanto por los entrevistados, cada vez que yo les he planteado la idea, han sido muy amables y han dicho sí, vamos. Y también de ustedes, los que están viendo este programa, que a poquito a poquito ya va creciendo en visitantes. Así que por favor, cuando vean este programa, suscríbanse, corran la voz, porque es la única forma de que esto se pueda seguir haciendo. Entonces, hoy día tenemos un invitado nuevamente extraordinario, una persona muy importante en el desarrollo del jazz en Chile, don Patricio Ramírez, nació un 27 de junio, ya tiene más de 80 años, con la conversación que tuvimos recién con él, me lo acaba de comentar, y él comienza tocando trompeta a los 16 años. Ha sido integrante de Six and Seven, Nahuelia's Quartet, Swing and Company, banda que fue dirigida por nuestro querido E.P. Hosseson. Después, posteriormente, integró la Hamilton, Big Band, y por supuesto, la colaboración de más de 20 años en el grupo Nexus, con el gran Carlos Vera. Algunos hechos muy importantes en su carrera fue que formó parte del primer concierto de jazz que se realizó en el Teatro Municipal, con el grupo Swing Teto, en 1972. Participó en el programa de televisión Tiempo del Swing, junto a Daniel Lencina y Ronnie Noller, en 1974. Y ahora más recientemente, fue parte del décimo festival de jazz, San Bernardo Jazz Fest, un festival internacional muy importante, donde se presentó con su cuarteto en noviembre de 2017. Además de toda su actividad musical, posee una dilatada labor como formación de músicos, de manera particular, desde hace mucho tiempo, y también como integrante de la Academia Pro Jazz, en esa época Pro Jazz, Academia, quiero decir, en 1984, porque posteriormente, ahí está el día de hoy en Instituto. Ya lo estamos escuchando, vamos a abrir la cámara, para que lo puedan ver como corresponde. Hola Patricio, ¿cómo está ahí? Hola, hola, aquí, aquí, con cuarentena. Estamos todos cuarentenados. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación. Nosotros nos conocemos hace un tiempo ya. Hemos tocado en Nexos un tiempo y también en distintos eventos, porque siempre salían. Oye, mira, bueno, yo para... Entre paréntesis, yo empecé en la Academia Pro Jazz el año 85. 85. 35 años, 35 años. 85, perfecto. Junto con George, hemos sido uno de los primeros. Él fue primero, yo me integré después. Y ahí seguido hasta hoy día. Entonces, Patricio, mucha información yo la tomé del libro de Álvaro Menantó, La historia del Jazz en Chile. Y hay varios hitos en tu carrera, y quería ir como comentando contigo y que tú me dieras más detalles de eso. El primero es que tú partiste tocando trompeta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu inicio en la música? ¿Sabes por qué? Porque lo que más admiré yo de los 10 o 12 años para adelante era un trompetista que tenía una Big Bang en Estados Unidos que se llamaba Harry James. Perfecto. Y él fue el primero que acompañó a Frank Sinatra. I fall in love too easily, I fall in love too fast. Ese disco era el primero que grababa a Sinatra con Harry James. Después se lo vigiló a Harry James, se lo vigiló a Tommy Dorsey. Y siguió siendo el cruner de Tommy Dorsey. Pero yo era admirador de la trompeta. En esa parte, yo cuando me compré la trompeta, estaba en el último año de colegio, me acuerdo que vi 14 veces seguida la película de Young Man with the Horn, que se llamaba aquí, Música en el alma. Una de las películas que me... 14 veces seguía la... Con Kirk Douglas, Doris Day, Laurie Inbocó y un gran pianista que compuso muchos temas que se llamaba Hughie Carmichael. Que tú lo habrás oído en el rato. Sí, muy obvio. Y ahí tocaba el piano, Smokeless. Tú debías ver esa película extraordinaria. Yo la tenía... De Young Man with the Horn. O sea, porque Carmichael es un gran compositor de estándar. Era lo que se conocía como los compositores del Timpan Alley o del cancionero americano. Sí, claro. Entonces, ¿él actúa en esa película? ¿Cómo? Carmichael actuó en esa película. Actúa tocando piano y toca extraordinario. Smoke le decían porque no dejó nunca de fumar. Perfecto. Él compuso Polvo de Estrella y otros temas, qué sé yo, que me ha encantado. Fue un gran compositor y músico. Y después de eso me compré una trompeta, que la trompeta era chilena, me acuerdo. ¿En serio? Y traté de tomar clases en el conservatorio y fui con un primo hermano mío a tomar clases y no nos gustó la clase. Fíjate que... ¿Cómo? Porque la juventud es soberbia. No, si no nos enseña la onda. No, no tiene onda. Mira, ignorantes, total. Y era un pobre señor, muy buena persona. Ni me acuerdo. Hablemos que... O sea, tu primer grupo fue el... Six and Seven, ¿no es cierto? Six and Seven, claro. Perdón, ¿cuál es el nombre exacto? Six and Seven? No sé, porque éramos seis y realmente se agregaba a otro. Ahora entiendo. Entonces, está descrito como el primer grupo de jazz moderno en Chile. Claro, dentro del club moderno. Ya, ¿y quién eran los integrantes? Mi máximo ídolo en esa época, no sé si Clifford Brown. Sí, obvio. Ídolo de todo. Yo me gustaba más Clifford Brown que Parker. Porque Clifford era pura improvisación melódica. Podría estar haciendo miles de cosas, pero siempre estaba dentro, estaba contando una historia. Parker era fantástico. O sea, cambió todo. Después me gustó Parker, pero quizá yo el músico que más admiré en mi vida fue Clifford Brown. Sí, porque recordemos que fue una carrera muy corta por ese accidente que tuvo que hizo que se fuera demasiado joven. Yo supe cuando murió. ¿Sabes por qué? En esa época nosotros no teníamos contacto de nada. En el año 56. Y yo oía la voz de América de Willis Connors. Ya. Y ahí de repente tocan The House. Para. Y habla de sentir la temprana muerte de Clifford Brown con el pianista, no sé cómo se llamaba, que era pariente de Jones. No sé cómo se llamaba. Sí, sí. Y murió en un accidente de... Y era un gallo sano. Fíjate que no era cuestión de... de que fuera un chiquitero ni nada. Era uno de los sanos. Muy sano. Era la competencia. Ya había dicho Gillespie, Mael Davis, que venía una persona de Wilmore, no sé de qué parte, que tocaba muy bien el piano y tocaba la trompeta con... 26 años. Sí. Y toda la playa de que vino después, Lee Morgan, Freddie Howard, todo eso, vienen de Clifford Brown. Sobre todo Lee Morgan, me acuerdo. De todas maneras. No, era todo Clifford. Bueno, tú sabes que yo soy fanático de Art Blakey y hay un disco, Live at Birla, de los antiguos, que el trompetista es... Live at Birla. Yes. Ahí toca con Lou Donaldson en Sexo Alto. Sí, 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 sí. Sí, no. Y se mandó una balada y queda la escoba. Las baladas, las tocaba extraordinarias. O sea, tú, tú eras, estabas metido totalmente en la... por decirlo así, en lo que estaba pasando en el jazz en esa época. No sé, yo te hablo cuando estaba empezando con la trompeta en los años 56, 57 y ya escuchaba la voz de América. Claro, o sea, eso era lo de... Escuchaba un programa de Pepe Poppe, papapapapa, FIA, ¿sabes de quién se veía aquí? A Julia Andrade. Todos los domingos nosotros nos juntábamos en su casa cuando yo tocaba trompeta, antes que tocara saxo, desde las 3 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche, bueno, con sus buenos copetes y todo, todo el tiempo escuchando puros discos Blue Note y todo, porque los encargaba por caja, puro long play. Entonces escuchábamos todo el día, todo el domingo. Para no irnos saltando, vamos a hablar de Don Julio, porque tengo la impresión que es un personaje muy importante que no se conoce mucho, entonces quiero que me cuentes tu experiencia con él, pero para hablar del grupo este, del Six and Seven, que fue el primer conjunto de Ian Muderno al interior del Club de Ian de Santiago, tengo acá que sus integrantes eran Sandro Salvati, un saxo, Boris Castillo, un trombón. No, Boris Castillo. Obviamente tú en trompeta, Paco Dehesa en batería, Julio Andrade en contrabajo y Pancho Eiseguirra en piano. Acá estaba morido hace poco rápido. Ya. ¿Qué repertorio tocaban? Están todos muertos. Si yo estoy penando. ¿Cuál era el repertorio que tocaban? ¿Cuál era la música que tocaban? ¿Cómo? No te entiendo. ¿El repertorio que tocaban? ¿Qué temas tocaban? Mira, muchos temas de la época de Shorty Rogers, que era uno de los grandes arregladores de la costa oeste de Estados Unidos. Sí, claro. De ahí sacábamos mucho de la temática. ¿Y la música? ¿Alguien la transcribía o la mandaban a pedir? Mira, no sé cómo la sacábamos de oído. Yo veía muy poco en esa época todo. Y yo lo que trataba de tocar con la trompeta era en balada. Me acompañaba Pancho y seguía en el cuarteto. Y yo me tiraba sus baladas. Me acuerdo que la balada más famosa del club en esa época fue You Go To My Head, que yo tocaba con la trompeta. O sea, porque yo siempre, yo tengo buena baila para escuchar, para saber cientos de temas. Pero es que de chico yo estuve cantando los temas. Exacto. Usted sabe que Sinatra abarcó todo el compendio de la música norteamericana del siglo XX. Él cantó todos los temas de Porter, de Gershon, todo, todo, todo. Entonces, y yo como era fanático de escuchar, eso me sirvió mucho para el jazz después, para transportarlo al instrumento. Perfecto. Porque como decía Phil Woods, muchos se quejan de que la gente nueva no sabe el, 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 como se te digo, el calendario o todo el tesoro de la música norteamericana de todos los tiempos. A mí me han tocado alumnos que no conocen Barry and Soul. Entonces, entonces son cosas que no pasan. Yo no, yo creo que no solo pasa con la música. Debe pasar con el periodismo, debe pasar con la música clásica, pasa hasta con el Full, que nadie se acuerda de quién era Linton. Algunos en la música, pasa mucho. ¿No? Michael Brakel, que fue un portento, dicen que fue el, el saxotenor más influyente en los últimos 25 años. Dicen que él decía que no lo escucharan a él, que escucharan a los de antes, que escucharan a Lester Young, a Coleman Hawking. Y si ellos tocaran después, como sienten ellos, que no sean clones de alguna persona. Hablemos de don Julio Andrade, porque es un hombre que siempre, que sale siempre en esta historia. Y parece que era un personaje muy, muy importante. Y muy simpático. Sí, en la foto se ve que era una persona muy afable. Claro. Y bueno, era músico de jazz, contrabajista. No, era arquitecto, Alan. O sea, claro, era arquitecto de profesión, pero tocaba con trabajo. Tocaba con trabajo y sin saber nada de música que hacían. Era fuera para irla. Fue presidente del club de jazz y, para mi sorpresa, sabiendo que era presidente de jazz en esa época, yo pensé que era un músico de jazz tradicional. Y no, le gustaba el jazz moderno. Claro. Cuéntanos un poquito de, un poco más de don Julio y cómo fue tu relación con él. No, como te digo, todos los domingos era una religión. Llegar a las tres en punto a su casa, hasta las diez, once de la noche, escuchando. La señora nos servía las once, que eran puros, porque era de origen alemán. Entonces los medios cugen y escuchaban ahí, y después los jing con jing, volaban. Pero escuchando siempre, y siempre de fondo estaba Clifford Brown, estaban los Jan Messer, estaba todo, Rollins, todo, todo. Si tenía cientos, cientos de long play, de la onda Blue Note, de todo eso, llegaban por cajón. Ya. Entonces, mientras conversábamos, a mí me gusta escuchar algo. O sea, yo puedo estar hablando contigo, pero si estoy escuchando un buen solo me gusta. Porque yo siempre fui de oído. Yo cuando grabábamos, por ejemplo, con Nahuel, yo apenas sabía, ni sabía los acordes, era toda improvisación instantánea. Después tuve que aprender todo el manejo de los acordes y toda la teoría y todo. Pero yo creo, después de tantos años haciendo clase y todo, que uno nace con un bicho que te permite improvisar sin saber ni siquiera qué acordes te están tirando. Eso pasan, ha pasado hasta con gente como Chet Baic, que le ha pasado. Art Pepper también dominaba poco las... O sea, bueno, hay cientos de casos así de gente que tocaban. O sea, era la inspiración, la inspiración de escuchar. Porque yo siempre he estado diciendo que el mejor disco, el mejor estudio es escuchar. Estás escuchando. Te pueden hablar de las teorías y todo, es buena la teoría y todo, pero si no escucháis no sacáis nada. Cuando ustedes tocaban en el club con los Six and Seven, ¿qué pasaba con el público, con los tradicionalistas? Le gustaba el público. Es una música alegre que te basta ponerte un gorro, te ponías un sombrero y ya la gente se ríe. Pero si vayas a tocar Le Parquet en el mall Parque Abrausco, no va a hacer lo mismo que si llega a un grupo de Dixieland, ¿cierto? O sea, el Dixieland es más romántico y más... además no usa muchos tonos menores, entonces parece que es más alegre. Más festivo. Más directo a la gente, porque cuando te dicen jazz te dicen ah, pa, 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 ya, pa, ya, pa, ya, pa, ya, pa, ya. Claro, no. Eso en relación al tiro porque se mueven a tiro los pies, ¿verdad? Entonces... Y fue una música, para que no venga a Molescera también, fue una música de entretenimiento en Estados Unidos, de fiesta, ¿no? de casa de burdele y cuestiones así, el jazz al principio. Claro, el jazz era música del pueblo, digamos, afroamericano, de lugares donde la gente iba a pasar un buen rato, y mucha gente pasaba buenos ratos de distintas maneras. Claro, después cambió con el dixiela y con el swing, y volvió a ser elitista cuando salió el pop, que ahí quedó la escoba. Ya la gente no podía bailar con el pop. Oye, para ir avanzando un poquito, me interesa mucho tu tránsito de la trompeta al saxofón, porque ahí es cuando Patricio Ramírez se transforma en leyenda. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Fue de un día para otro? ¿Empezaste a tocar los dos instrumentos? ¿Cómo cambiaste? No, no, no. Yo un día me convencí que yo no podía con otro. No. Cuando no pude llegar a un sol, antes del do alto, ya me di cuenta que no tenía labio. Y me contraté los mejores métodos a Estados Unidos, Arban y todo, y no tenía buenos labios. Entonces me quedaría un día, nunca más, pedí un saxo, me compré un saxo, y creo que a los dos o tres meses estaba tocando en el club, y uno me decía, oye, parece que siempre he tocado saxo. No, o sea, ya no tenía el problema de acá, pero me volví a los dedos. Y estudié, empecé a estudiar como enano. Pero en esa época yo trabajaba, en el año 60 agarré el saxo, yo trabajaba en un banco, en el banco bibliotecario. Sí, Álvaro también leí de eso, que tú trabajabas en un banco. Claro. Entonces, como yo era de los que sacaba la vuelta, no la vuelta, pero a las cuatro en punto, terminaba la pega, y a las cinco estaba en mi caso estudiando saxo. Era lo que más. Y ya, estudiando, estando en el banco bibliotecario, formamos el cuarteto con Nahuel. Ya. Porque te tengo que decir una cosa, que el Nahuel Jazz Cuartet partió, me habló una persona que era muy conocida aquí, que era director de teatro, que se llamaba Charlie el César, no sé si lo viste nombrado alguna vez, casada con Carla Cristi. Sí, algo también anoté sobre esa historia. Directores del teatro Ictus, que se estaba armando en esa época. Y a mí me había hablado de hacer un grupo para tocar en una obra de teatro que se llamaba Sabora Miel, Stage of Honey. Y ahí, yo hablé con Omar Nahuel para que armara un cuarteto. Y ahí se armó, ahí empezó porque Nahuel tocaba con un tríona, y con una cantante. Y ahí se armó el cuarteto, y armamos ese cuarteto. Y tocábamos en la obra durante tres meses, lleno siempre de teatro Ictus. Y entre medio, una vez al mes, o dos veces al mes, hacíamos conciertos de jazz. Con el grupo y convidábamos a otro grupo. Oye, una pregunta por curiosidad. ¿El teatro estaba ahí mismo donde está ahora? Ahí en Bastárria. El mismo, el mismo, el mismo. Ahí en Merced. En Merced, sí. Lo único que se cambió es que al lado estaba una cuestión que se llamaba el Birstube, de cerveza, que ahora está en Merced, frente al Parque Forestal. Pero está la misma cuestión que vende dulces árabes, y cuestiones de gel. Estoy hablando del año 62, 63. Qué increíble que hay cosas que en Santiago han cambiado en, claro, en 60 años. Pero como la vida pasa tan rápido, porque es muy corta esta vida, es muy fugaz. Yo parece que estuviera ayer ahí. Sí. Y ya han pasado años. Tú te habrás dado cuenta, si miras para atrás, han pasado rápido todo. Pasado rápido. Sobre todo cuando sale del colegio, que en el colegio uno está siempre suspirando para que termine el año. Ahora ojalá no termine mañana para mí. Hablar un poquito de la obra, de qué se trataba, y cuál era la intervención de ustedes en esa obra. Era una obra que lo que menos tenía era sabor a miel, porque era una obra inglesa. Era bien dramática. Trabajaba Julita Poe, Carla Christie, que era esposa de Charles Cessner. También trabajó una que era fotógrafa, que ahora es fotógrafa, la se llamaba Luis Cuarón, Fernando Bordé también. Y era una obra que no era muy alegre. Por eso un comentarista dijo que no se llamaba esa obra a miel, sino que esa obra a Rosaya. Claro, yo me refiero a la obra de teatro. Si ustedes tocaban como bajo el escenario, como acompañando... No, había el escenario, y siendo complemento al escenario. Todas las acciones iban circunscritas con algún tema. Si entraba alguien hablando, tenían el tema y todo. O sea, tenía que ser todo parejo, así como... Todo en conjunto con... Y ustedes actuaban también, ¿o no? ¿Les tocaban algún diálogo? No, nosotros estábamos en el rincón del escenario ahí tocando. Ya, perfecto. Oye, entonces, en esa época, se puede decir que tú transitas desde trabajar en el banco a ser músico profesional 100%. Hasta el año 63. Ya. Tuve tres años y ahí me... Decidiste dedicarte completamente a la música. Claro, y cuando llevaba tres años tocando sexo, grabábamos ese disco de Nahuel, que todavía se conoce. Sí, vamos a hablar también de ese disco. Bueno, pasemos a hablar de Nahuel, porque... Por lo que leí, Nahuel aparece, creo que él era de Rancagua, llega a Santiago, o como que causa una gran impresión, él como persona. Como que era un... Era un carácter especial, como... No sé, algo distinto a la época. Entonces, cuéntanos un poquito de la historia de Nahuel y cuál fue la impresión que dio en el ambiente diacístico cuando él entra en escena. Bueno, Amal Nahuel, yo creo que era... Era artista, más que nada. Ya. Tuvo estudios de piano clásico y después se metió en el jazz, pero él no podría hacer otra cosa que un artista. No lo había trabajando en cajero de banco. Entonces, era una persona que siempre se dedicó a eso. Y... Con gran esfuerzo, porque el jazz no era una cosa fácil para él. Entonces, se... Tuvió mucho, mucho para tocar y tratar de improvisar. Entonces tuvimos... Y era muy metódico en eso. Ahí nosotros teníamos un taller en la calle Villavicencio, donde nos juntábamos. Yo estaba en el banco. Todos los días, a las 7 de la tarde, estábamos ensayando. De 7 de la noche, tocando y... Entonces son cosas que no se hacen actualmente casi. O sea, todos los días. Y ahí empezaron a salir las cosas. Claro que ahí ya había venido, ya te hizo honey, el sabor a miel. Entonces ya tenía mucha más preponderancia en tocar en otras partes. Y era un grupo conocido. Un grupo conocido. Y ahí entonces nos tomó un señor que se llamaba L.R. Ortiz, que hizo el disco este, Armando Agua y Corpo. Él se arriesgó. O sea, porque no... En el estudio de Odeon grabamos un día. En un día grabamos. En esa época no se pinchaba, ni se volvía a traer. La huincha. Hacíamos dos tomas y punto. Nos tomábamos unos picosagos al lado, que había un bar del Capri ahí. Y después veíamos... Y salía la cosa. A lo mero macho. Y yo todavía me sorprendo escuchando el disco, y parece un disco grabado hoy día. O sea, que hubiera músicos de hoy día. Y fue grabado en el año 63. ¿Tú te acuerdas del repertorio del disco? Sí, o sea, había nostalgia, había un tema mío tranquilo, había algunos blues, había Taste of Honey, But Not For Me, etc. el repertorio del repertorio americano. Perfecto. ¿Hasta qué época trabajaste con Omar Nahuel Cuarteto? Mira, yo creo que hasta el año 64, porque ahí conocí yo a un pianista extraordinario, uno de los más extraordinarios que escuchaba en Chile, que tenía 16 años, me sé, pero que se llamaba Matías Pizarro. Lo habrás oído nombrar. Sí, y también lo tengo anotado, y también quería que conversáramos de él. Cuéntanos, por favor, de tu relación con Matías Pizarro. Matías Pizarro me llevó y el chico le cara. Oye, me dijo, hay un cabra, toca bien. Y como debía ser que me caso, porque viene Hernando a irle con las lilas, y el oro y año se llamaba. Y nos juntábamos todos los miércoles a las 3 de la tarde, hasta las 9 de la noche, y los sábados también de 3 a 9, tocando. Ahí pasó todo Chile. Y yo partí con lo extraordinario que tenía Matías, que tenía Seda, y el tema que uno tocara, te lo acompañaba inmediatamente, sin partitura ni nada. Y a cooperar. Fue uno de los grandes, grandes que yo escuché. Que se fue un día, no sé, se fue en los 70, 73, no ha vuelto. ¿Tú nunca supe este matrimonio? No, no, nunca más supe. Ya. También era una... El gordo Luna me dijo que lo había visto una vez, pero creo que hasta una vez me decía, no sé si que había acompañado en París, a Chet Baker, en una cuestión así. Chet Baker le dejó la partitura, nada más, y se fue, no habló más con él, y tocaron. Ya. A mí me sacó la Chet Baker. Ahora, por lo que tengo entendido, Matías Pizarro era como una persona de vanguardia, o sea, le gustaba la cosa, no sé, ¿se sentía? En la época mía, después se puso más de vanguardia, porque en esa época tocábamos los estándares y todo, llegamos a tocar hasta Milestone, cosas así, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero, los estándares, temas de parque, pero sobre todo mucho estándar. Ya, ok. Pero como te digo, la acompañada muy bien. Ok. Y ahí iba a veces Enrique Luna, y baterista, también pasó hasta Jaime Falefán, todo, varios, todos pasaron por ahí. Perfecto. Oye, otro hito importante en la historia del jazz fue el primer concierto de jazz que se realizó en el Teatro Municipal en el año 1972. Sí, claro. Voy a contar lo que tengo aquí anotado, digamos, que participaron dos grupos, el swing teto y los... No, 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 participó los stompers. Sí, pero, o sea, por ahí vi el aviso, digamos, y el grupo donde tú estabas estaba con el nombre Swing Teto, ¿puede ser? ¿El de nosotros? Sí. No sé cómo le hubieran puesto. Ya, al parecer era Swing Teto, al parecer. Ah, Y claro, y cerraron los antebostompers. No, cerramos nosotros. ¿Cerraron ustedes? Ok, ya. Ok, qué bueno que corregir eso. Estábamos con Daniel Lencina. Sí, eso te voy a decir. Está José Luis Córdoba en la batería, Roberto Lecaros en contrabajo, Mario Lecaros en piano, Daniel Lencina en trompeta y obviamente tú en saxofón. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia y cómo fue la reacción del público y quizás... Extraordinario. 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 Agotado el municipal. Agotado. Imagínate. Dos días antes yo estaba agotado con entrevistas en la televisión, televisión en blanco y negro. Pero la gente feliz. Con gran concierto. Fue un hito y fue un hito así. O sea, no. Perdón, continúa nomás, yo después te hago la pregunta. ¿Cómo? Continúa lo que estabas diciendo y yo después te hago una pregunta. Yo creo que fue un hito en la historia del jazz aquí en Chile porque creo que nunca se habían presentado grupos de jazz y sobre todo un concierto entero. Y eso lo hizo un cabro de 17 años. que trabajaba, que estudiaba en ese colegio alemán que estaba en Antonio Aras con, yo no lo sé, pronunciaba el Deutsche Schule le decían no sé cuánto. Ya. Y él organizó todo eso. Imagínate. Lo organizó y se arriesgó y puso aviso y se llenó. O sea, fue como una producción independiente, o sea, es como que arrendó el teatro. Claro, o sea, y era una época dificilísima en Chile en el 72, acuérdate que había en huelga por todos lados y hacer conciertos allá en la época de la UPE, bueno, era como hacer con los quincheros en una cuestión allá en Cuba. Memorable cuando vino Elvin Jones con Jim Perla y de adelante estaba Lippmann y Grossman. Era un cuarteto que nadie entendió nada. Sí. Pero la semana anterior había estado la Zalboa con Jimmy. Oye, Jimmy Cobb en batería. Sí, lo recordamos. Y después se quedaron unas semanas y Pepe Poppe le habían encargado una casa, se estaba viviendo en Bitacura una casa inmensa, porque había gente que se había ido con el gobierno de Allende de Chile. Y ahí se hizo una fiesta, la fiesta inolvidable de Buenos Aires. Chuta, cuéntanos por favor. Yo en un momento estaba tocando con Jimmy Cobb en batería y con el pianista de la Zalboa, no sé cómo se llamaba, y Dave Lindman y todos estábamos ahí todos conversando. Y yo tocaba diez veces menos que lo que toca ahora. Pero todos felices y toda la gente pero fue una cuestión de apoteosis. Nunca había una fiesta como esa. Pero imagínate que tenía ahí tres leyendas, o sea, tres leyendas reales en la tierra del jazz en una misma casa. O sea, Elvin, Cobb y Sarabogan. Ahí está la historia del jazz en una pieza, digamos. Y el resto que tampoco lo hace mal, digamos, o sea, está Dave Lindman Rossman Perla. Yo no me acuerdo quién era el resto. No habrá sido Cecil, perdón, escucha, ¿quién puede haber sido el pianista? Yo creo que era Tommy Flanagan. ¿Habrá sido Tommy Flanagan o no? El que vino. ¿Quién era? ¿El pianista que vino con con Sarabogan? No, no sé, era blanco, era un gallo salvaje. Sí, sí, me... Y de abajo también venía un gallo extraordinario. Lo que yo recuerdo esa historia porque también la escuché, se la escuché a Pepe, de hecho, se la escuché en una conversación cortita, la última vez que vino Lisman, bueno, cuando Pepe todavía estaba con nosotros, hablaron de esa historia porque el cuarteto de Elvin fue a ver el concierto de Sarabogan, porque ellos llevan acá harto tiempo, acuérdate que fueron al Sur, fueron a Timuco, entonces parece que uno de esos días tenían libre y fueron a ver el concierto de la Sarabogan. Sí, claro, sí fue con una semana, entre la semana como primero actuó el grupo de Elvin Jones, estuvieron toda la semana la baqueta y o aquí bueno, era era pura marihuana la cuestión, pero lo que me contaban siempre, fíjate que Dale Lisman y Grossman siempre andaban con un cartuchito acá con puros antes eran casetas de Coltrin, todo el tiempo escuchando Coltrin, no sabes, y eran gallojoven de donde han tenido unos 25, 26 años, no sabes, bueno, sí, por favor, dale nomás, yo te sirvié, y Dave Lisman tocaba muy bien el piano, podía acompañar en cualquier cosa, el piano, hizo también una, un taller en el sindicato de orquestal que había en esa época, Dave Lisman cuatro años atrás cuando mis alumnos me pagaron un viaje a Nueva York, tuve una semana ya ocho días, fui a un club de Smoke y tal, el quinteto de Dave Lisman, más jodido que la Greta, o sea, de una perfección, y se acordaba de mí, o sea, me llegó una de las personas, claro, yo, alto saxo, yo cada vez que me acuerdo, o sea, yo he conversado pocas veces con Lisman, obviamente, cada vez que hablo con él, no se acuerda que yo había hablado con él antes, pero siempre le hablo de Chile. Se acuerda de todo lo de Chile, se acuerda de todo lo de Chile, se acuerda, probablemente porque era muy joven y esa experiencia fue muy importante para él, se acuerda que fueron a Temuco, le llamaba, que en Temuco la gente estaba muy sorprendida porque nunca habían visto un negro, y una japonesa, la señora Elvin, Keiko John. Entonces, él tiene muy lindos recuerdos de ese viaje. Una cosa también que pasó en esa época fue el programa de televisión Tiempo de Swing. Sí, pues sí. Que fue un programa y también una banda que estaba liderada por, ahí me explican mejor porque no lo tengo muy claro, estaba liderada por Daniel Lencina y Ronnie Noller, ¿no es cierto? Ronnie Noller en piano. En piano. Y era un grupo más o menos grande, era un objeto. Está, bueno, Patricio Ramírez en saxo. Gonzalo Gómez, Gonzalo Gómez en saxo tenor, Tico Aldana en saxo barítono, Pedro Basigalupe en trombón, trombón a pistones supongo, ¿no? A pistón. A pistón, ¿no? Nuestro querido Toscano Vidal, una persona muy agradable, muy buen músico también, y Waldo Cáceres en batería. Claro, claro. Entonces, a ver, no me quedamos claro porque fue un programa de televisión que se hizo en el año 74, parece, ¿no? Durábamos casi, casi no sé cuántos meses. Ya, pero, ¿era un programa de jazz? ¿Era un programa, ¿cuál era la temática del programa? Tocábamos puro jazz ahí. Ya, ¿Te figuráis en el año 75, fue? No, lo que yo tengo registrado es en el año 74, pero bueno, puede ser... figurate el rating que teníamos, si habían tres canales, el rating, teníamos más rating que Don Francisco. ¿Ya? A las 10 de la noche, 10 y media de la noche, una hora de jazz con distintos grupos y cuestiones así. claro que no nos pagaban ni nada, pero el pago fue que fuéramos al Festival de Viña en el año 75 y tocamos a... Iniciamos el Festival de Viña con ese grupo. Tocábamos dos temas y la gente aplaudía, bueno, eran otros tiempos. Sí, bueno, en la televisión todavía se sigue haciendo canje, digamos, eso no ha cambiado mucho. Claro, claro. Sí, pero... Entonces era un programa de música. Nunca recibimos pagas. Entonces era un programa... Entonces era un programa de música, de jazz, y supongo que ustedes tocaban y tenían algunos invitados, ¿no? Claro, todo el tiempo. Ya. Si no, es imposible. ¿Quiénes eran los invitados que participaron con ustedes en ese programa? Ahí me acuerdo poco, ya. Ya. Ya no me acuerdo mucho. Cantante, iba mucho Freddy Luever, que era un cantante. Cantaba muy bien jazz, era puro jazz. No sé, otros más eran, yo no. Pero no. nos hicieron un reportaje. ¿Ya? No sabes, porque ahí yo estaba en el banco todavía. Lleva dos años y medio tocando sexo. Ya habíamos grabado, creo que habíamos grabado el non-play ya. ¿De qué año es esa foto exactamente? Yo creo que de año 62, 63 máximo. Ah, ya. Esa es tu época cuando tú estabas con Nahuel, ¿no es cierto? No, claro, sí, era con Nahuel. Ya, perfecto. Vamos a pasar a la segunda foto. Cuéntame, ¿qué foto es esta? Esa es en el club ya de Maquil, ahí estamos tocando con el 6-7. Yo soy el primero ahí. Después Pancho y Seguir Rimpiano, Paco de Esa, Boris Castillo, Sandro Salvati a la izquierda tocando el tenor y Julio Andrade al fondo. Don Julio Andrade. Y la vida al nada más. Sí. Y todos con corbata, ¿te dejás? Sí, po. Eran otros tiempos. Exactamente. Nadie andaba sin corbata. Todos bien vestidos. Sí. Ok. Y bien recibidos. Aquí vamos a ver esta foto. Esta es la foto de Julio Andrade. Entonces eso te digo claro que... Muy buena persona. Muy entusiasta. Y él mantuvo el club ya. En época difícil, él se ponía. Cuéntame un poco, Don Julio, ¿entre qué época y qué época fue presidente del club? Bueno, yo cuando entré al club todavía no estaba, pero yo creo que del 58, no sé, hasta el 60 y tanto, unos 10 años. Fue harto tiempo. Ah, y él era, él ponía parte de su plata o financiera? Yo creo que se ponía mucho, se ponía mucho. Imagínate. Me acuerdo del 58 cuando vino a la orquesta Woody Herman, él compraba las cajas de vino y todo, porque todos los de Woody Herman se volvieron locos con el vino y todos andaban con marihuana y porque hacíamos sesiones de jazz ahí, todos los días en el club ya, porque estuvieron como una semana en Santiago, mandado por el Departamento Estado. Mira, yo no sabía lo del yo no sabía lo del arquitecto Woody Herman pero músico extraordinario venía. Sí, totalmente. El Albeleto Sexté venía ahí. Ok. Era muy bueno, tú has escuchado a la orquesta Woody Herman que es extraordinario. Ok. ¿Cuál otro tenía? Justo de la que estábamos hablando recién. Sí, el tiempo es en cambio. Damos un segundito para que se ponga bien ahí, para poder editar. ahí está Ronnie Noll, Toscano. Ya, antes estoy yo con Gonzalo Gómez que era muy buena persona, muy buen tenor uruguayo. después se fue a Canadá y no volvió nunca más. Ah, Gonzalo Gómez era uruguayo. Uruguayo, sí. Él llegó a Chile con una orquesta que no sé si la habrás escuchado que se llamaba Pérez Prado. Claro, todos los mambos. Porque Pérez Prado cuando venía a Sudamérica a otras partes empezaba a tomar músicos locales así que tocaran para evitar costos. Claro, claro. Y él tocó con leía extraordinario, era muy buen lector y muy buena persona. Un gallo de una familia muy buena. Y a tracito, bueno, no se ve, pero está el bombo de Waldo Cáser. Sí, no se alcanza a ver ahí. Claro, tracito. Esas son las fotos. Y nos vamos a ir a la foto de Concepción porque hay algunos nombres que faltan y yo quiero que tú me ayudes a corroborar. Oye, me parezco cabrón chico. Oye, si eres un lolito. Aquí estás tú identificado porque esta es la parte inferior de la foto. Sí, claro. Entonces, Julio. Julio Currado. El hermano de Giovanni. El hermano de Giovanni. Pepe. Pancho Isaguirre. Ah, este es Pancho Isaguirre, el que tiene la primera mano. Ya, perfecto. Entonces lo vamos a notar aquí. Patricio Ramírez, jovencito. Sí. Y el señor de atrás, eso me dijiste recién empezando el video, perdón. Tienes que bajarle un poquito. Ese parece que era uno que tocaba trompeta, Evia, no sé. Evia, ya. Y el otro me decía, ah, pero ha tenido que ser él. El otro era el que tocaba trombón con los Six and Seven. El Boris... No, Boris Castillo. Boris Castillo, claro. Claro. tú fuiste ese festival al Festival de Concepción, bueno, porque eso estábamos hablando, en la foto del Festival de Jazz de Concepción del año... 56. el primer festival de Jazz que se hizo en Chile. Fue el primer festival. Claro. Y ahí tú fuiste con los Six and Seven, ¿no es cierto? No, no, yo creo que fui con como cuartito, no sé, no me acuerdo, haber ido con... Ya, porque si te fijas... no, Six and Seven. ¿Están todos los integrantes? Claro. ¿Están los siete? Sí. Sí. Esto aquí con Vicencio también hicimos con Quinteta, no sé. Ah, hicieron hartas cosas. Ya. Sí. Ya, excelente. Ya pues, amigo, te quiero agradecer por estar en esta primera parte de tu historia. Nos ponemos de acuerdo para la próxima. Nos ponemos de acuerdo para la próxima, yo creo que en una semana quizás, para ellos prepararme y tener todo armadito, repasar fotos más recientes también de Nexus y todo eso de eventos. No, ven nomás Patricio Ramírez y ahí salen. Ahí sale. Cuando sale el cuarteto de Nahuel también en YouTube también salen 20 cuestiones y fotos antiguas y cuando fuimos a Mar del Plata y todo. Perfecto. Entonces, bueno, tú me llamas. Yo te, yo te veo un aviso. Ya, no, no. Un abrazo. Cuídate. Igualmente. Chao. Chao, chao. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por participar, por estar acá conectados con este podcast y también recordarles, por favor, que se suscriban, que compartan este canal, también poner like y así poder difundir esta labor que estamos haciendo sobre las historias de jazz en Chile. Chao y nos vemos pronto. y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo